es de forma rápida y a su vez breve entonces esto pues en sí es enriquecedor tanto porque aparte nos permite generar un diálogo tanto entre la comunidad científica que lo somos nosotros fomentando lo que es la colaboración y pues hacer todo este intercambio de ideas y bueno ya por último y ya por dar el inicio a este curso quisiese agradecer también a los organizadores quienes forman parte quienes están Consejería Regional Centro está Sosemur está Cien Uxur y está Sosemi que todo esto puede ser llevado a cabo junto a la mano de ellos y cualquier duda o cómo va a ser llevado este curso bueno ya se les mencionó el grupo y va a ser con ocho sesiones cuáles contarán tanto sesiones prácticas y sesiones teóricas al finalizar el curso nosotros vamos a enviarles un link va a contar con un examen el cual ya se les explicará un poco más adelante pero sí consta de 10 preguntas y cada sesión cuenta con dos formularios un pretest y un postest cuáles tendrán que y bueno esto fue de manera introductoria para no alargar tanto esta bienvenida de igual forma agradecerles nuevamente estamos muy felices por su participación aquí y ahora le doy pase a Brian para que pueda presentar la sesión de hoy día la número uno muy buenas tardes chicos me presento mi nombre es Brian Vargas y hoy voy a ser el encargado de moderar la sesión la primera sesión teórica del curso abriendo puertas a la investigación el curso carta al editor 2024 como primer poniente de la sesión de hoy día tenemos al doctor Hugo Arroyo Hernández el doctor nos va a dar la sesión teórica sobre introducción y cartas editor y tipos el doctor Hugo Arroyo es médico cirujano con estudios en maestría en investigación epidemiológica en la Universidad Peruana Caetano Heredia maestría en docencia e investigación en salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos editor de la revista peruana de medicina experimental y salud pública en el Instituto Nacional de Salud y además es un investigador calificado por CONCITEC sin más que decir les he dado la palabra doctor ¿Qué tal? Buenas ya buenas noches creo este a ver si me permite compartir pantalla si se puede sí doctor adelante está habilitado ok ya me avisa si se puede ver perfecto doctor sí se visualiza puede agrandar la diapositiva para ver si pasa ya le agrandé ya se ve la diapositiva a ver si se puede sí doctor ¿ya está en toda la pantalla? sí doctor pueden comenzar muchas gracias con R muy bien pero vamos a empezar gracias por la invitación entiendo que son parte de las actividades de las sociedades científicas que ustedes realizan frecuentemente y bueno en esta oportunidad me han invitado a hablar sobre cartas al editor que como lo mencionó su compañera también al inicio son una una buena forma de cómo iniciarse en publicación para aquellos que todavía no tienen experiencia en publicación y están motivados y quieren de cierta forma tienen también inquietud tienen algo de compartir ¿no? y quieren hacerlo con este tipo de publicación vamos a leer unas recomendaciones para que puedan concretar su publicación ¿no? muy bien entonces entiendo que van a tratar varios temas sobre reacción científica y ya ustedes deben conocer cuáles son los artículos que son aceptados en las revistas científicas ¿no? que son principalmente los artículos de investigación que pueden ser artículos originales u originales breves y también existen los reportes de casos que ya son publicaciones más breves o en las cuales se da a conocer un caso clínico de interés médico ¿no? también existen los artículos de simposio o especiales que por lo general son escritos por especialistas donde se abarca un tema en específico para dar conocimientos ya de expertos sobre alguna en el campo de la medicina sobre alguna enfermedad así mismo los artículos de revisión que no hay que por lo general en las revistas que tienen este apartado de artículos de revisión son para revisiones de tipo narrativa porque los artículos de revisión sistemática y que incluyen metaanálisis por lo general en las revistas científicas se incorporan en esta sección de artículos originales no son artículos de investigación entonces los artículos de revisión que tienen un diseño de revisión sistemática con metaanálisis o alguna vez incluso de revisión sistemática solamente se incorporan en esta sección de artículos originales y las revisiones narrativas realizadas por expertos principalmente aquí es importante mencionar que por lo general este artículo de revisión son realizados por expertos donde abordan a profundidad qué es lo que se conoce el estado actual el estado del arte sobre algún campo específico de la medicina un tema muy en particular y bueno luego hacer una revisión de toda la información publicada pueden dar sugerencias críticas en base a la experiencia de estos autores y por último esta sección de cartas al editor que también se incluye en algunas revistas aquí es importante mencionar que no todas las revistas científicas médicas aceptan cartas al editor y es más en los últimos años existen cada vez más restricciones para este tipo de publicación porque las revistas científicas se están centrando más en los artículos originales o de investigación entonces cada vez está menos abierta esta sección de cartas al editor e incluso también en los últimos años cada vez más revistas han cerrado su acceso para reportes de casos entonces hay muchas revistas que ustedes pueden revisar y solo van a encontrar la sección de artículos originales nada más puede haber otra revista que acepten artículos originales y también artículos de simposio y de revisión pero si ustedes revisan los números anteriores de una revista no van a encontrar reporte de casos ni cartas al editor entonces esta es una corriente cada vez más de las revistas científicas que se está extendiendo más y obedece a diversos factores uno de ellos está muy relacionado con el impacto que se obtienen a través de las citas en las publicaciones las revistas científicas trabajan mucho con el impacto medible a través de citas que le generan cuartiles en cuartil 1 2 3 4 y bajo la cual genera también interés para los autores entonces para alguna base de datos las citas que provengan de este tipo de publicaciones no se consideran en su factor de impacto para otras sí para otra base de datos sí las consideran entonces y es por eso que algunas revistas omiten ese tipo de publicación pero como les menciono hay otras que sí las aceptan en sus páginas entonces ustedes tienen que conocer muy bien las revistas a las cuales desean publicar o enviar una carta al editor para verificar si es que aceptan o no así mismo el hecho de que una revista acepte cartas al editor o reporte de casos demanda recursos para la revista o sea demanda tiempos en proceso de edición tiene que haber un editor una persona responsable en recibirlas evaluarlas editarlas diagramarlas publicarlas esto es un proceso es más rápido que los artículos originales demanda tiempo y recursos económicos entonces muchas revistas no cuentan con todos los recursos para poder aceptarlas y por eso solo se centran los esfuerzos en publicar artículos originales ahora todo este tipo de artículos al final se indexan si una revista acepta cartas al editor necesariamente tiene que indexarlas o sea mostrarlas en la base de datos que luego van a ser las visibles a nivel internacional por un público más amplio entonces cuando uno publica un artículo original o un artículo un reporte de caso o una carta al editor de igual forma estos artículos van a aparecer en la base de datos van a aparecer en Google Académico van a aparecer en el Google en Cielo en Scopus o Web of Science va a ser visible algunos piensan que las cartas de editor no son visibles por el sentido que no se indexan pero las cartas de editor si se indexan las revistas tienen la obligación de indexarlas y mostrarlas a la comunidad científica o sea tienen un proceso de indexación que también justamente demanda tiempo y recursos entonces un primer mensaje que es importante mencionar acá es que no todas las cartas al editor perdón no todas las revistas científicas las aceptan hay que revisar qué revistas si ustedes quieren publicar una carta al editor necesariamente tienen que revisar la revista verificar que los números previos hayan publicado cartas al editor y luego revisan las instrucciones para conocer cuál es la estructura que estas revistas científicas aceptan para que ustedes le envíen básicamente hay dos tipos de cartas al editor y uno de esos tipos le va a permitir comunicarse con el editor para señalar algunos defectos metodológicos que hayan podido encontrar principalmente son defectos metodológicos o de interpretación o quieran ustedes complementar más información han revisado han revisado un artículo publicado en el último número de una revista y quieren complementar la discusión con datos originales con datos probablemente que no hayan incluido los autores de esta publicación y envían esta carta probablemente señalando algunos defectos u omisiones y el editor la va a revisar y luego va a determinar si es que las críticas están bien sustentadas y si están bien sustentadas la crítica que ustedes realizan sobre este artículo publicado ojo en el último número de la revista entonces acepta su carta al editor la carta al editor se publica pero en la mayoría de los casos o mejor dicho siempre si es que se hace una crítica se señala un defecto metodológico que han encontrado sobre un artículo publicado en el último número o quieren complementar más información esta carta se envía a los autores originales del artículo al cual ustedes están criticando y estos autores tienen la libertad de poder hacer o no una réplica siempre y cuando las críticas realmente afecten al las críticas reafecten al artículo que están criticando desde la metodología o la interpretación si es que el artículo se puede ver afectado por esta crítica que ustedes van a realizar como les menciono el autor de este artículo tiene la libertad de hacer la réplica o sea escribir otra carta donde ellos respondan a las críticas que ustedes han realizado y ya con esto se realiza un intercambio de opiniones entre los lectores los autores donde los editores vienen a ser una especie de intermediarios nada más entonces hay otro tipo de cartas el segundo tipo de cartas son aquellas donde no necesariamente se realiza una crítica un comentario hacia un artículo publicado en el último número de una revista sino son cartas más libres donde los autores quieren dar a conocer un hallazgo alguna opinión una idea probablemente una metodología novedosa o hipótesis entonces escribe una comunicación una carta al editor la envía y espera que el editor aquí el editor es el que va a decidir por lo general a diferencia de los artículos originales el editor es el que decide si la comunicación es de interés o no para aceptarla para su publicación si el editor lo considera porque es una carta que presenta un comentario o alguna crítica sobre un tema específico el editor envía la carta a un revisor y el revisor va a dar comentarios que ayuden al editor a decidir si es que la carta se acepta o no o si hay quizás algunas observaciones que hay que incorporar mejorar en la carta ¿no? entonces estas son llamadas cartas científicas ¿no? o sea una carta que no necesariamente es una crítica de un comentario o un artículo publicado previamente pero que tiene como objetivo comunicar algún hallazgo no necesariamente vinculado a un artículo previo ¿no? luego vamos a ver un ejemplo y bueno siempre es importante que estas cartas transmitan un mensaje ¿no? que cuando un lector puede revisar esta carta que ustedes van a publicar puede llevarse un mensaje claro ¿no? y que bueno estos mensajes son bastante poderosos sobre todo cuando se publican en revistas científicas de mayor impacto ¿no? porque podrían afectar la opinión pública ¿no? influir en las posiciones de los lectores o en la toma de decisiones ¿no? entonces una comunicación pequeña como vienen a ser las cartas al editor tienen este este poder ¿no? este impacto de poder incluso afectar la opinión pública ¿no? entonces hay que tener en cuenta que estas cartas estas comunicaciones tienen muchas limitaciones ¿no? debido al espacio ¿no? muchas veces no se no se explica de forma amplia la metodología y por lo tanto muchas de estas cartas al editor que presentan investigaciones pequeñas datos o experiencias son muy limitadas con respecto al espacio ¿no? y tienen que hacer una comunicación muy resumida muy puntual sobre un hallazgo que ustedes quieran compartir ¿no? aquí hay algo importante también y que fue una tendencia y no estoy seguro tendría que revisar algunos datos pero no estoy seguro si es que fue una tendencia hasta hace algunos años creo que ha cambiado más bien porque hasta hace años previos ¿no? había esta vamos a decirle tendencia quizás moda de publicar cartas al editor de manera indiscriminada ¿no? sobre todo por estudiantes ¿no? o sea un editor publicaba una carta ¿no? le encontraba cómo era este objetivo de publicar cartas al editor encontraba la forma por así decirlo de publicar constantemente cartas y lo hacía a repetición ¿no? entonces una vez que le ligaba en una revista continuaban con la misma revista varias veces o buscaban ya otras revistas donde seguir publicando cartas al editor y es así que muchos estudiantes comenzaron a publicar o a ir incorporando en sus primeras publicaciones muchas cartas al editor ¿no? entonces aquí ya viene un poco la crítica ¿no? luego de esto la crítica es si es que amerita realmente dedicar mucho esfuerzo a publicar a publicar de forma constante cartas al editor o si bien es cierto para un inicio está bien como ejercicio incluso como práctica pero ya luego la recomendación es que los esfuerzos estén dedicados hacia contribuciones más originales ¿no? contribuciones más relevantes que ya vienen a ser los artículos originales ¿no? comunicaciones más extensas entonces está bien que comuniquen publiquen cartas al editor pero céntrense siempre y cuando sea estrictamente necesario ¿no? para una primera vez probablemente como ejercicio está bien cuando más adelante tengan inquietud o quieren hacer una crítica hayan detectado alguna deficiencia o omisión en un artículo que han leído entonces siéntanse libres de enviar su carta al editor ¿no? su crítica hacia ese artículo o si tienen un hallazgo que quieran compartir ¿no? tienen una investigación muy pequeña y cuando digo investigación muy pequeña estoy diciendo que una investigación que probablemente les haya tomado solo una noche en recolectar datos y justamente esos datos que les permiten tener una observación la sistematizan ¿no? hacen una figura una tabla y lo envían a una revista ¿no? entonces no van a hacer una investigación que les demande después de un mes ¿no? encuestando a a trescientos quinientos personas y eso publicarlo en una carta ¿no? ahora es mejor que esa investigación se transforme en un artículo original ¿no? pero muchas veces estas estas informaciones estas investigaciones grandes también se publican justamente como cartas al editor porque los autores consideran que es importante es urgente que estos datos se den a conocer ¿no? entonces ahí viene lo que mencionaba también su compañera al inicio la inmediatez la forma rápida en cómo estas cartas al editor se publican ¿no? que generalmente demandan un tiempo de una semana a un mes como máximo desde que se acepta hasta que se publican puede ser semana o un mes por lo general en la mayoría de revistas pero que dependen también de la inmediatez con la que se publican las revistas ¿no? hay revistas que se publican cada tres meses hay revistas que se publican cada mes hay revistas que se publican cada seis meses hay revistas que se publican no necesariamente bajo un número sino que es inmediato ¿no? ni bien se aprueba un artículo se va publicando de forma sostenida sino que es lo que hacen la mayoría de las revistas en la actualidad entonces el mensaje que quiero decirles es que partiendo desde el punto de vista de ustedes que la mayoría de ustedes que son estudiantes ¿no? hay que sobrepesar el esfuerzo que les demanda recolectar datos para o mejor hacer un artículo original o si son datos que como menciono no les demanda mucho tiempo recursos y esfuerzos recolectar pues pueden sistematizarlo y presentarlo como una carta científica a una revista ¿no? de su interés ahora por respecto a las revistas científicas ustedes ya también conocen que hay una gran variedad de revistas científicas y de acuerdo a las diversas especialidades y también del impacto que tengan ¿no? y justamente muchas de estas revistas de alto impacto ¿no? que están en Cuartil 1 llamadas bueno pues Lancet Science Nature New England etcétera estas revistas en las cuales muchos de los autores quieren publicar alguna vez en su vida pero les sería imposible hacerlo porque por lo general se publican artículos originales muy con información bastante con grandes datos gran número de pacientes entonces si no tienes una información una investigación muy grande un ensayo clínico una investigación experimental ¿no? que puedas publicar como original las cartas del editor son una buena forma de publicar en estas revistas de alto impacto ¿no? pero tienen que ser informados tienen que tener probablemente tienen que tener un contenido muy muy original para que estas revistas de alto impacto las acepten ¿no? esto es lo que mencionaba ¿no? los dos tipos de cartas del editor que básicamente son todos ¿no? aquellas que van a dar respuesta a un artículo y tiene que ser en el último número ¿no? y tiene que ser sobre la misma revista ¿no? porque hay un error frecuente es que mandan un comentario a un artículo publicado por ejemplo en la revista el INS acaba de publicar hace unas semanas el último número mejor dicho el primer número del 2024 ese es su último número ¿no? entonces ustedes lo pueden revisar y se encuentran a una deficiencia que siempre pueden existir metodológica no quieren hacer una crítica sustentada a un artículo publicado en el último número lo pueden hacer entonces revisan la revista y van a poder encontrar probablemente algo que quieran comentar y cuando hablo de una crítica sustentada por lo general tiene que ser una crítica bastante robusta ¿no? creíble y aquí ya demanda un poco de experiencia de quien hace la crítica porque muchas veces llegan cartas y que algunas revistas lo aceptan ¿no? en el sentido de que en el sentido que lo que quieren hacer es simplemente hacer un comentario bastante superficial ¿no? por ejemplo si es que se publica el último número de una revista un artículo sobre tuberculosis ¿no? llega una carta y comentando que le dieron el último número de la revista donde un artículo publicado por tales autores menciona que la prevalencia de tuberculosis es tanta y el comentario acá es que hacen los autores la tuberculosis es un problema de salud pública hay que seguir investigando sobre este tema y nada más ¿no? entonces el mensaje es bastante superficial más allá de mencionar que que es un es un problema de interés en salud no hay ninguna contribución original no hay una crítica fuerte ¿no? entonces muchas de estas cartas se rechazan de forma inmediata ¿no? entonces el editor es el que tiene que evaluar entonces acá depende mucho de la experiencia que tengan ustedes o con quienes asesoren para que puedan enviar una crítica hacia un artículo publicado como lo menciono en el último número y para la misma revista a veces no llegan cartas donde hacen una crítica hacia un artículo publicado en otra revista entonces están haciendo mal porque la crítica debería ser para esa revista y no para nosotros ¿no? luego existen cartas como mencionamos que no necesariamente tienen respuesta hacia un artículo pero que le permiten compartir una opinión un juicio crítico sobre un hecho de dominio público o justamente como lo mencionaba compartir de forma libre algún hallazgo que ustedes hayan realizado hayan encontrado y quieran publicar ¿no? ahora cuando hablamos de un juicio crítico sobre un hecho de dominio público o sea tiene nos ponemos en su zapato de estudiante ¿no? tiene que ser si ustedes van a hacer una crítica sobre un tema en especial tienen que hacer una crítica sustentada como lo menciono y que ustedes conozcan bien desde su posición como estudiante ¿no? porque si hacen una crítica o sea quieren hacer una crítica sobre un tema de especialidad la pueden hacer ¿no? pueden hacer compartir una crítica sobre un problema de salud ahora que estamos viendo este tema de este tema de las cirugías plásticas que muchas algunas veces termina mal lamentablemente ¿no? es un tema actual ¿no? entonces podrían hacer una crítica sobre este tema del problema de las de las cirugías plásticas ¿no? o que o cuáles hay muchos problemas alrededor ¿no? es un tema que actualmente se está es un tema mediático ¿no? entonces desde su posición como estudiante de medicina ¿no? necesariamente tendrían que asesorarse bien para que puedan hacer una crítica sustentada y si es con datos mucho mejor ¿no? o sea si encuentran datos que respalden estos comentarios estas críticas le van a dar un valor adicional porque si hacen un comentario bastante superficial mencionando que 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 si cada vez más gente se realiza cirugía en plástica lamentablemente muchas de ellas terminan se realizan bajo bajo condiciones no seguras ¿no? y hay un riesgo de 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 muerte entonces es un es un comentario bastante superficial que que no aporta probablemente mayor eh mayor información ¿no? entonces ahí ustedes pueden complementar con datos propios que hayan generado ¿no? hayan encontrado que va a ser de interés mostrar o probablemente ya con la ayuda de un experto en el tema no ver justamente un análisis más profundo del mismo para justamente sentar una posición crítica ¿no? puede ser un tema académico o sea trasladándolo desde el punto de vista mediático a algo más académico y científico muy bien ahora esto bueno las cartas como les mencioné siempre tienen un impacto ¿no? no hay que no hay que este los editores están siempre abiertos bueno como les mencioné en la mayoría de revistas a aceptar cartas al editor pero este va a depender mucho del mensaje que ustedes quieran transmitir ¿no? hay cartas del editor famosas como esta en la cual Watson y Cree cuando todavía en esa época en la década a los 50 no se conocía o sea había muchas hipótesis sobre cómo era la estructura del ADN y una de una de las hipótesis de Watson y Cree ¿no? mencionaba esta esta hipótesis de que la estructura del ADN era helicoidal ¿no? habían otros si ustedes ven otras hipótesis tienen otras formas ¿no? entonces ellos tuvieron una observación un comentario un juicio bastante más plausible bien sustentado entonces es una una carta esta 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 primera hipótesis sobre cuál es la estructura del ADN se publicó como una carta al editor en la revista Nature en 1962 y todavía sabemos que ellos fueron ganadores del premio Nobel justamente por esta observación ¿no? por esta hipótesis que ya luego tuvo mayor sustento científico ¿no? de igual manera de igual de igual manera este en 1983 Lancet publica esta carta al editor de Robin Warren que también ganó un premio Nobel justamente por hacer una observación en la cual encontró ¿no? que había un vacilo que podía subsistir en un ambiente tan hostil por así decirlo como puede ser el estómago ¿no? entonces bajo condiciones de líquido gástrico y encima esta bacteria asociada a gastritis crónica pues se estableció por ahí una causalidad ¿no? entonces más adelante él también fue ganador del premio Nobel y bueno es una carta que que si ustedes se observan esta con la anterior hay un mensaje ¿no? hay un mensaje hay una figura entonces hay una explicación y hay una observación que los autores quieren eh quieren comentar no quieren transmitir entonces ese por ahí es un objetivo que ustedes deben apuntar ¿no? ¿qué mensaje quiero transmitir? ¿qué datos tengo? ¿no? ¿qué observación bajo qué datos me sustento también para hacer mi observación? entonces eso es ese es el objetivo ¿no? ahora como tarea lo pueden yo sé que todos nosotros tenemos observaciones tenemos algo que comentar una idea no todos lo tenemos pero la limitación está en cómo lo sustento bajo qué datos ¿no? ya en la época del COVID ya ya que hemos pasado por esto la pandemia pero por ejemplo yo imagino que la necesidad hacía que muchos muchos investigadores no muchos médicos trataran de establecer alguna forma de apoyar en la lucha contra la enfermedad ¿no? entonces este es por ejemplo un ejemplo de este es una este es una publicación que salió en las noticias ¿no? donde algunos médicos uno de San Marcos habían diseñado una caja protectora para cuando un paciente ingresaba a UCI puede hacer una intubación endotraqueal sin el riesgo de de contagiarse ¿no? entonces una caja que la ponía encima de la cabeza y por ahí podían manipular esto se publicó bueno como noticia ¿no? un jueves dos de abril entonces yo estoy seguro que si bien cierto mejor dicho puede ser que la idea la hayan tenido ellos ¿no? de forma original ¿no? hasta ese momento no había no existía probablemente algo publicado ¿no? entonces yo puedo tener una idea muy original lo primero que hago es buscar si es que ya se ha publicado esta investigación ¿no? esta patente etcétera y existe pero bueno justamente esta noticia es del 2 de abril ¿no? de 2020 y el 3 de abril de 2020 se publica una carta ley todo bastante bien detallada ¿no? en la cual unos investigadores realizan justamente una una caja similar para poder hacer una maniobra de intubación endotraqueal en condiciones seguras ¿no? incluso hacen mediciones hacen mediciones de la dispersión de las de las de las gotitas de la saliva etcétera ¿no? bastante interesante pero ya bueno esta carta se publicó probablemente con con bastante tiempo no con bastante tiempo bastante ahí paralelo a la idea de los colegas de San Marcos pero ya pues se adelantó ¿no? a la idea probablemente y esto es importante porque ya es una evidencia ¿no? pequeña como una carta al editor pero bien sustentada en la cual probablemente ya le da el crédito a este grupo de autores de que son los primeros en diseñar esta 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 tecnología por así decirlo para para prevenir la el contagio cuando se hace intubación endocracial ¿no? ahora por aquellas fechas por aquellos años de la pandemia al inicio comenzaron a salir muchos artículos breves o sea cartas al editor donde se iban comunicando algunos avances hallazgos sobre justamente sobre el COVID-19 ¿no? igual la la presentación de los primeros casos que todavía no se llamaba COVID-19 pero era una alerta que algo raro estaba pasando en China entonces también fueron cartas al editor ¿no? y luego hay una carta al editor en New England publicada también bastante interesante para el inicio de la pandemia también ya cuando se había identificado el virus entonces salió un estudio donde se evaluaba las cuánto podía sobrevivir el virus sobre diferentes superficies ¿no? entonces decían que podía sobrevivir el virus hasta 72 horas sobre el plástico hasta 24 horas podría sobrevivir sobre el cartón y papel y esta comunicación como carta al editor en ese en esta primera etapa de la pandemia ¿no? hay alguna revista que tienen esta opción de verificar cuánto ha sido descargado cuánto ha sido visto cuánto ha sido compartido y para esa fecha esta carta al editor donde evaluaba la subsistencia sobre la supervivencia del virus sobre algunas superficies fue bastante excitada fue bastante compartida y bueno probablemente incrementó la alarma sobre 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 que probablemente el contacto con algunas superficies podría contagiar también ¿no? ahora esto es un estudio realizado pues en ambientes controlados de laboratorio ¿no? que cuando se traslada a un ambiente real ¿no? de de tu casa en la calle probablemente no sabemos cuánto realmente viva el virus ¿no? entonces esa era una crítica del artículo ¿no? pero yo creo que tuvo bastante impacto y comenzó a realizarse más allá más adelante otros artículos similares y esto poco también sustentó probablemente el hecho de que las personas comenzaran a rociar alcohol a todos a todos ¿no? a los zapatos a los a los a los a cualquier superficie ¿no? a los botones de los ascensores etcétera ¿no? muy bien entonces hasta acá si se dan cuenta estamos viendo algunas cartas de editor ¿no? que permiten comunicar mensajes de forma rápida ¿no? que tienen un impacto también en las actividades incluso en las actividades de las personas y hay estudios que ya han evaluado las características de estas cartas al editor ¿no? si ustedes ven esa figura claramente se observa un incremento en las publicaciones de cartas al editor ya hace mucho tiempo estoy seguro que esto ha cambiado en el panorama actual y creo que por ahí hay otra investigación pero por ejemplo desde el 2006 al 2013 un incremento de cartas al editor bastante marcado ¿no? primero porque bueno las revistas comenzaron a aceptarlas y lo otro también que los autores cada vez estuvieron más motivados a hacer este tipo de publicaciones ¿no? y si incluso una revista revisa quiénes son los autores de estas cartas muchos de ellos son estudiantes ¿no? y nuestra revista del INS justamente era una de las revistas que aceptaba hasta estos años un gran número de cartas del editor ¿no? entonces esto tenía sus pros y sus contras ¿no? y uno de los contras que como lo mencionamos era que publicar una carta al editor demanda recursos ¿no? de tiempo recursos editoriales entonces y muchas veces el impacto que tiene sobre las citas no es el óptimo o no es lo esperable para para las revistas ¿no? entonces decidimos tomar una decisión bastante más drástica ah bueno eso son una continuidad de la frecuencia de cartas que hemos venido publicando en los últimos años pero ya para los últimos años la revista del INS ha restringido mucho más el contenido de estas cartas ¿no? si bien es cierto aceptamos cartas de opinión y también cartas libres que muestren algún tipo de evidencia que ustedes quieran compartir o hallazgo o opinión no necesariamente vinculado con un artículo publicado en el último número pero tienen que ser un mensaje bastante contundente bien sustentado original ¿no? y si no cumple esas características es muy probable que se rechace ¿no? entonces en la actualidad de 10 cartas al editor que nos llegan 9 8 se rechazan ¿no? solo se aceptan una ¿no? de 10 cartas al editor que nos lleguen es muy probable que solo una se acepten y es porque estamos siendo más rigurosos con el contenido de las mismas ¿no? bueno esto lo mencionamos también los tipos de cartas al editor básicamente son dos ya saben la respuesta a un artículo publicado previamente en el último número y cartas libres donde van a comunicar un hallazgo ¿no? vamos a ver algunos ejemplos de ambos tipos de cartas al editor ¿no? primero este es bueno un ejemplo de una carta en la cual se publica una investigación en la cual los autores hacen una revisión de la característica de la autoría en las publicaciones en una revista científica especialmente en nuestra revista del INS entonces los autores revisaron nuestra revista y evaluaron las contribuciones de los autores que nosotros colocamos al final al final de los de los artículos ¿no? entonces ellos mencionan y un comentario un mensaje válido ¿no? en el sentido de que no todos los autores cumplen necesariamente los cuatro criterios los cuatro criterios para ser autor que exige o mejor dicho más que exige recomienda ¿no? el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas recomienda que para ser autores necesariamente tienen que cumplir cuatro criterios ¿no? entonces ellos evaluaron si es que en la declaración de autoría de estos autores todos cumplían cuatro criterios o había algunos que solo cumplían uno o quizás dos entonces decían si es que si es que no solo cumple uno entonces es potencialmente un autor honorario ¿no? este no no debería ser considerado como autor ¿no? entonces nosotros debemos sacar la oportunidad ¿no? de hacer un comentario a este artículo es una carta que hace una respuesta a un artículo publicado en el último número de una revista que tiene que ser la misma revista y el último número entonces bueno nosotros hicimos nuestro comentario para explicar ¿no? por qué pasaba esto ¿no? entonces los editores mejor dicho la revista científica los editores no no intervienen en la decisión de de quiénes son o no autores ¿no? hacemos una una decisión tal cual tal cual lo envían ¿no? publicamos tal cual hacen la declaración los 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 autores ¿no? de quiénes van a firmar el artículo hay unas consideraciones adicionales que justamente las mencionamos acá ¿no? pueden haber existir más adelante algunos algunos vicios de autoría pero eso ya tiene que ser resuelto por los autores ¿no? nosotros lo podemos identificar pero los autores son los que determinan al final quiénes participan o quiénes no y justo en ese momento nosotros estamos también aplicando ya esta estos roles de autoría de crédito ¿no? en los cuales no se exige que cumplan todos estos estos roles de autoría si no pueden cumplir solo uno o sea uno al menos pero necesariamente un autor para que sea considerado como tal tiene que haber tenido una participación una participación consistente una participación importante para que la investigación se logre realizar entonces ustedes van a ver investigaciones en revistas importantes donde nos firman mil 500 autores 500 autores 100 autores 30 autores 20 autores entonces la crítica acá viene para el ISMJE ¿no? es necesario que todos cumplan esos cuatro criterios para ser autores o conociendo en la actualidad ¿no? justamente la cómo avanza la ciencia y la diversidad de que existan colaboraciones internacionales colaboraciones con expertos y cada una de esas colaboraciones son importantes para sacar adelante un estudio necesitamos una nueva una nueva una nueva visión de quienes deben ser considerados como autores no necesariamente estrictamente cumplan cuatro criterios sino necesariamente que hayan tenido una participación contribución importante sustancial para ser considerados como tal y que todos los autores estén de acuerdo en que justamente todos han contribuido en el estudio ¿no? entonces acá hay un tema más tanto incluso por discutir ¿no? pero esa fue la oportunidad para nosotros hacer un comentario explayar más a los hallazgos desde nuestro punto de vista como editores ¿no? de la revista para hacer una justamente una réplica ¿no? este es otro estudio ya muy más antiguo ya de 2009 en la época que yo era estudiante en la cual justamente fue una primera carta que publicamos o mejor una de las primeras publicaciones incluso ¿no? porque justamente estábamos motivados por hacerlo ¿no? por publicar y en esa época salió un estudio bibliométrico en las cuales en las cuales se revisaban las características de las investigaciones publicadas en revistas científicas sobre plantas medicinales ¿no? una investigación bastante bien hecha ¿no? con una una tecnología bastante sólida pero nosotros quisimos hacer un comentario justamente criticando este artículo y mencionando que había una revista que no había sido seleccionada en la búsqueda de de las publicaciones sobre plantas medicinales hechas en Perú ¿no? y esta revista era CIMEL bueno una revista que para esa fecha tenía bastante continuidad y que publicaba específicamente trabajos realizados por estudiantes de medicina ¿no? entonces nosotros nuestra crítica fue mencionar que si bien cierto se ha hecho una revisión sistemática ¿no? una revisión bueno un estudio bibliométrico para identificar todas las publicaciones sobre plantas medicinales hechas en Perú entonces nuestro aporte fue mencionar que hay una revista que publica investigaciones también experimentales sobre plantas medicinales pero hechas por estudiantes ¿no? entonces mostramos una tabla donde evidenciamos cuáles serán estas investigaciones ¿no? entonces fue un comentario hacia un artículo publicado en una revista ¿no? pero mostrando datos ¿no? entonces a diferencia del artículo anterior donde nosotros hacemos un sustento más de comentario en este caso hay un sustento donde utilizamos datos ¿no? para justamente para mostrar nuestros 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 hallazgos ¿no? y para mencionar justamente que los estudiantes de medicina también pueden hacer investigaciones sobre plantas medicinales ¿no? que no había no existía bueno una mención como tal en el artículo previo ¿no? o sea en este artículo original que se mencionó no mencionaba nada no había una descripción de los autores ¿no? entonces hay la posibilidad de que ustedes también hagan este tipo de investigaciones y eso un poco fue el objetivo de esta carta ¿no? ahora como le menciono si ustedes hacen una crítica hacia un artículo publicado en una revista científica el editor va a trasladar esta crítica a los autores y el autor está en la potestad de hacer una réplica o no entonces el autor aquí hizo su réplica lo cual justamente mencionando que cuando hizo esta estrategia de búsqueda esta revista si Mel no se encontraba en esta base de datos cosa que es verdad ¿no? entonces sustentaba que su metodología estaba correcta pero no tanto fue la crítica de eso sino el hecho de que existen investigaciones realizadas por estudiantes de medicina sobre plantas medicinales ¿no? entonces ahora aquí hay algo importante ¿no? cuando ustedes realicen una crítica o un comentario básicamente una crítica hacia un artículo publicado siempre tienen que guardar la por así decirlo la la diplomacia ¿no? siempre tienen que hacer comentarios centrados solo al artículo ¿no? sin ofensas comentarios bastante alturados ¿no? sin sarcasmo muchas veces ¿no? hacer comentarios bastante diplomáticos ¿no? y académicos centrándose básicamente en académicos porque muchas veces también hemos recibido nosotros en la revista Linese comentarios bastante agresivos ¿no? entonces hay que pedirle que que un poco reduzca ese nivel de agresividad que no se escapa muchas veces ya del contenido académico científico y que puede herir también la susceptibilidad de otra persona ¿no? entonces tiene que haber ese nivel de crítica ¿no? ahora si bien es cierto los comentarios se hacen hacia artículos originales o sea las críticas se hacen hacia artículos originales pueden ser también hacia otro tipo de artículos ¿no? pueden ser sobre artículos de revisión pueden ser sobre artículos de simposio lo más raro y casi es bastante infrecuente y no no es recomendable es hacer una carta al editor para una carta al editor entonces eso no es lo usual no no es no es este probablemente hay una revista que lo ha aceptado pero no está dentro de lo establecido para cartas al editor ¿no? pero si pueden criticar un artículo original un reporte de caso un artículo de revisión un artículo de simposio ahora muchas veces en la revista científica ya lo tienen esto estructurado en sus instrucciones entonces tienen que revisar las instrucciones ¿no? para decir nosotros mencionamos claramente en nuestra revista que las cartas al editor que son comentarios o críticas tienen que hacer para específicamente artículos originales ¿no? no para otro tipo de artículos pero justamente si es que no lo mencionan pues no pueden hacer ¿no? entonces hay un artículo de simposio donde se hablaba sobre el problema de accidentes de tránsito y nosotros que hicimos justamente teníamos datos de un estudio con bastante información sobre accidentes de tránsito para una región para la región de Ica no había mucha información estamos hablando de 2004 mucha información publicada sobre la característica de los accidentes de tránsito entonces fue la oportunidad para esta investigación que habíamos realizado justamente compartirla para ampliar los datos ampliar el conocimiento que se tiene sobre accidentes de tránsito específicamente para una región o en este caso de Ica ahora esta es una carta que no es una crítica a un artículo publicado en el último número de una revista pero que es una opinión es un comentario que hacen estudiantes de medicina en esa época que hacen estudiantes de medicina sobre un problema que les afectaba que vienen a ser estas huelgas médicas entonces que los médicos hagan huelgas es relativamente aceptable pero que los internos o los estudiantes hagan huelgas pues eso no es bueno no está no está determinado entonces en esta carta en lo que mencionan los autóctones ¿cómo la huelga que hacen un médico pueden afectar la educación de los estudiantes de medicina en esa época por aquella época hubo lo que era 2003 o 2015 hubo una época cuando había bastante huelgas y esto afectaba ciertamente el entrenamiento de las prácticas que podían tener los estudiantes de medicina ustedes hicieron en los hospitales y no había médicos no había atención por la huelga y de cierta manera afecta su formación entonces esto es una carta bastante interesante porque hacen un comentario desde el punto de vista de ustedes como un médico cómo lo podría afectar ¿no? entonces ¿quién mejor que ustedes que conocen el problema ¿no? de su contexto de su experiencia ¿no? para que haga una carta y la puedan compartir como una experiencia ¿no? de igual manera ¿no? esta es una carta también no recuerdo incluso la primera carta al editor que publiqué en la primera publicación ¿no? que tuve en la cual justamente yo había salido un artículo publicado en la revista del INS estamos hablando de 2009 creo un artículo donde se habían hecho una encuesta en Lima para identificar cómo eran las formas en que los estudiantes hacían investigación ¿no? y bueno nosotros quisimos compartir un poco ampliando de nuestra experiencia como estudiantes con interés en la investigación que proceden de una universidad pública con escarzos recursos de cómo era lo difícil que para nosotros era hacer investigación ¿no? entonces un poco sistematizamos toda nuestra opinión nuestra experiencia y lo presentamos con una carta que sumaba un poco comentarios a un artículo publicado en un número de la revista ¿no? entonces hablábamos un poco de los modelos formativos ¿no? si hay ciertos universidades que tienen mayor experiencia y trayectoria en investigación un estudiante se puede ver motivado en aquellas universidades que no tienen investigadores pues es mucho más difícil ¿no? porque no hay modelos formativos que un poco te motiven a investigar y ahí las sociedades científicas venían a llenar ese vacío para justamente motivar a los estudiantes a iniciarse en investigación otra otra carta leí también en época de estudiante que no necesariamente guarda no es una carta que critica un artículo publicado previamente en la revista pero que igual que ahora no había este problema del dengue hicimos un estudio para evaluar cómo las búsquedas cómo el dengue puede impactar sobre el interés de la población en buscar un poco más sobre la enfermedad ¿no? entonces recolecté datos de forma muy rápida para ver si existía una correlación que determinamos que sí existía ¿no? y mandamos una carta al editor de la revista para mostrando justamente esta relación ¿no? que existe mejor dicho el interés que existe entre un problema de salud y el hecho de buscar información por parte de la población sobre el mismo ¿no? ahora hay incluso observaciones que son no necesariamente observaciones ya recolectando datos son observaciones que uno puede hacer en este caso de un investigador que tenía mucha experiencia en el laboratorio y había observado cómo las amebas podían capturar góbulos rojos a distancia ¿no? incluso luego una investigación más compleja sobre esto pero este investigador lo había captado en su microscopio ¿no? cómo lo hacía este mejor dicho cómo esta amea podía capturar el glóbulo rojo ¿no? entonces si uno presenta solo la figura probablemente no lo crea ¿no? pero si la evidencia va presentada con un video y justamente esta carta del editor presenta un video ¿no? en los cuales se muestra ¿no? cómo la amea persigue este glóbulo rojo y luego lo captura y se lo traga entonces si uno muestra el video pues ya tiene una evidencia un poco más sustentable ¿no? más robusta y bueno esa fue la observación que estaba descrita aquí en esta carta del editor bastante importante que se publicó también ¿no? entonces con un video ¿no? con un video ajuntado al artículo ¿no? que está ahí en YouTube creo que ahora está hay otras cartas otras cartas de la editor más recientes ¿no? que también nacen de la observación ¿no? por ejemplo yo siempre me he preguntado por qué todos los editores de revistas científicas son hombres ¿no? porque no hay muchas mujeres ¿no? si si en las revistas médicas hay una brecha sí que puede impactar en esto en el sentido de que hay más investigadores más hombres que mujeres pero ya hay que tratar de cerrar esta brecha se están haciendo esfuerzos a nivel del país pero aún esta brecha se mantiene de forma muy marcada a nivel editorial y en revistas científicas ¿no? y es una observación que ya lo que se no veíamos a diario pero fue necesario medirla y compartirla para empezar a tomar probablemente un llamado a la atención eh hasta acá se dan cuenta son cartas de la editor que siempre tienen van acompañados con una figura una tabla un video ¿no? y si es una opinión una opinión bastante bien sustentada ¿no? entonces esta es otra observación de la cual una carta donde hicimos había los datos y me acuerdo que en esta carta los datos sobre por país sobre cuántos donan ¿no? cuántos recién trasladados por millón de habitantes estaban disponibles pero nosotros no vimos el tiempo probablemente de hacer una correlación ¿no? entonces encontramos que existe una relación entre la donación entre órganos en países latinoamérica ¿no? simplemente lo que hicimos acá los datos están disponibles lo que hicimos fue correlacionarlos ¿no? y ya tratar de encontrar una implicación ¿no? porque aquí en este país por ejemplo lo publicamos en la revista de salud pública de México justamente en México se comporta como un outlier ¿no? que se escapa de la tendencia entonces bueno esto le puede interesar a una revista de México y ahí es donde la enviamos y otras cartas al editor para las cartas al editor también son una buena forma de identificar o mostrar algunos vicios algunas faltas éticas ¿no? por ejemplo lo que puede ser publicación duplicada plagio ¿no? y ya nosotros en la experiencia que tenemos revisando artículos por ahí siempre nos llegan artículos ya un poco menos creo pero por ahí alguna vez llega un artículo que nos damos cuenta que ha sido publicado previamente en otra revista ¿no? entonces tratamos de comunicar siempre estas faltas éticas para evitar que se hagan ocurriendo ¿no? esto es la publicación duplicada es algo que nosotros hemos detectado con relativa frecuencia ¿no? porque ya tenemos una cierta experiencia en esto pero los lectores también se pueden dar cuenta ¿no? una vez que sale un artículo publicado cualquier lector cualquier observador se va a dar cuenta que pueden existir deficiencias o faltas éticas en su en su publicación y están en la en toda la autoridad para hacer su crítica no siempre y cuando esté también bien sustentada ¿no? ya para terminar es mencionar cómo hacer una carta del editor ¿no? primero lo que es importante es revisar las instrucciones ¿no? necesariamente tienen que revisar las instrucciones de la revista ¿no? verificar que la revista acepte cartas del editor por lo general las cartas del editor en la mayoría de revistas son para críticas comentarios sobre un artículo publicado en el último número un poco menos para aceptar comunicaciones libres ¿no? en las cuales ustedes quieran dar un comentario o mostrar alguna investigación algún hallazgo y que incluso puede ser de un caso ¿no? una especie de reporte de caso presentada como carta al editor no necesariamente como un artículo de reporte de caso pero si tienen un caso clínico lo pueden también presentar como carta al editor siempre y cuando la revista sea clínica ¿no? nuestra revista del INS de salud pública no es clínica ¿no? tiene un componente de salud pública entonces si su carta al editor es un caso clínico en neurología busquen una revista de neurología ¿no? que probablemente es la más adecuada para enviarla ¿no? y son bastante limitados en palabras ¿no? con que sea de 400 a 500 es más que suficiente algunas se extienden un poco más en el palabra hasta 800 incluso 1000 palabras alguna revista lo aceptan pero tienen que seguir el número de palabras que aceptan solo una figura o tabla ¿no? si es que van a acompañar sus datos con una figura o tabla revisar si acepta o no figuras o tablas ¿no? entonces muchas veces la revista no acepta figuras o tablas solo texto nada más entonces no es bien traten de mencionar como texto lo más importante y se aceptan figuras o tablas o bien una figura o bien una tabla ¿no? no las dos una figura y tabla no una de ellas ¿no? a veces tienen tablas muy extensas ¿no? que bueno pueden presentar una sola tabla o a veces tienen varias figuras ¿no? tengo cuatro figuras que quiero mostrar entonces las juntas las cuatro figuras las divido ¿no? figuras A, B, C, D ¿no? las juntas todas figuras en una sola ¿no? referencias como máximo cinco es más que suficiente para una carta del editor ¿no? cinco referencias como máximo si van a hacer una crítica a un artículo publicado en el último número necesariamente tienen que citar el artículo que están criticando ¿no? y esa es la primera referencia que van a incluir ¿no? y si no bueno este ¿no? este esto es importante ¿no? lo vuelvo a mencionar que tiene que ser sobre el último número publicado en la revista que van a criticar ¿no? si no si no necesariamente lo pueden enviar cuando tengan la carta lista ¿no? la carta lista pueden enviar en cualquier momento ¿no? si ya la tienen la carta que no necesariamente guarda relación con un artículo publicado en el último número la envían cuando la tengan lista ¿no? la revista la van a aceptar tal cual hay algunas revistas que son más o sea solo aceptan artículos por periodo ¿no? por ejemplo solo aceptamos artículos y cuando envían en febrero nada más pero es es muy raro ¿no? casi todas las revistas aceptan tienen el acceso libre ¿no? o lo envían a través de su plataforma y ya queda ya registrado ¿no? antes no era así antes era un poco más manual y solo lo aceptaban por periodo de tiempo pero eso ha cambiado entonces el contenido de la carta ya si es que lo estructuramos como párrafos incluso hasta cuatro o tres párrafos es más que suficiente ¿no? y todas empiezan con este tenor de señor editor ¿no? y el primer párrafo menciona de manera precisa y directa ¿no? el objetivo de la carta si es una crítica a un artículo publicado en el último número leímos con interés el último número de la revista donde Arroyo y colaboradores hace un estudio sobre ¿no? y ya de frente lo que menciona el objetivo ¿no? sin embargo encontramos algunas limitaciones que es importante señalar ¿no? y ya describen sustentan cuáles son sus limitaciones ya pasan a un segundo párrafo ¿no? donde si es una carta en la cual les quieren compartir su algún hallazgo pues menciona muy brevemente cómo ustedes han llegado a ese hallazgo ¿no? cuál ha sido la metodología ¿no? o la sistematización de la experiencia si quieren comentar una experiencia ¿no? de igual manera una vez que en el primer párrafo han presentado el objetivo han probablemente justificado el tema que quieren presentar ya el segundo párrafo hace una sistematización de su experiencia o planteamiento de su opinión un tercer párrafo ya para presentar los resultados o argumentar su opinión su sustenta de la crítica si es que es una carta que va a criticar un artículo y ya por último un tercer párrafo donde si usted lo ve por necesario se sustentan en otros artículos ¿no? para justamente citar otros estudios donde contrastar su opinión o respaldar su opinión en base a otros a otros estudios publicados a otros comentarios las opiniones publicadas en muchas revistas científicas ¿no? entonces hacen una discusión muy muy breve ¿no? y ya luego terminan con una conclusión y o recomendaciones ¿no? que no es volver a mostrar sus resultados sino ya explicar qué significa lo que han encontrado o explicar qué es lo que quieren mencionar compartir y si es posible alguna recomendación por último ser muy breve y preciso recuerden que tienen muy pocas palabras ¿no? siempre va a ser mejor visto una carta que presente datos o se sustente sobre algunos datos ¿no? que sea original ¿no? que no tengan comentarios superficiales ¿no? o ampliamente ya conocido y bueno si lo rechazan si es una carta quieren presentar libremente unos datos que han recolectado ¿no? entonces si lo rechaza pues no se desanime que busquen otra otra carta que les pueda otra revista que pueda aceptar su publicación ¿no? muy bien ese es mi correo electrónico si es que tienen alguna duda yo he intentado de poder colaborar responder y de igual manera aquí si es que hay algún comentario alguna pregunta este podemos resolverlo en este breve tiempo que nos queda muchas gracias muchas gracias doctora Roy estuvo muy interesante y muy aprovechosa la introducción que nos ha dado hoy día que prácticamente nos ha resuelto todas las dudas que han estado en la caja de comentarios en el PTES pero me gustaría preguntar primero a los chicos antes de leer algunas preguntas que dejaron los chicos si es que tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios o pueden levantar la manito para hacer la pregunta bueno doctor una de las preguntas que que hay en la caja de comentarios sería podría proporcionarnos algunos ejemplos específicos de cómo una carta al editor bien escrita puede influir en el debate científico o en la dirección futura de una investigación claro si siempre a ver que cartas hay varios ejemplos en realidad hay cartas hay incluso hay una hay investigaciones sobre la vacuna ¿no? esto o el hecho de hay muchas de estas investigaciones por ejemplo se me fue el nombre de este medicamento que que estábamos utilizando en COVID-19 muchas de estas de por ejemplo decían hay unas cartas que se publicaban y decían este medicamento es útil para combatir el COVID-19 ¿no? entonces uno revisaba la y así y después el autor o otras personas sustentaban ¿no? su mencionando que este esta este medicamento era útil para combatir el COVID-19 decía y es una investigación que ha sido publicada en una revista científica importante en el mundo ¿no? entonces iba tú ibas al artículo y era una carta al editor que básicamente era una opinión ¿no? pero el título era bastante engañoso ¿no? el título era como este medicamento es útil para para combatir el COVID-19 pero tú leías la carta ¿no? y incluso publicadas en revistas científicas en inglés no importantes etcétera y que leías la información y bueno nada que ver pues no era simplemente un comentario de un grupo de investigadores de autores ¿no? sin mayor sustento clínico ¿no? sin mayor experimentación y esto algunas personas lo aprovechaban para justamente probablemente influir en las decisiones vender su producto o quizás este ¿no? mencionar que este producto ha sido publicado en una revista científica importante ¿no? entonces eso lo tenemos bastante cercano con el tema de COVID-19 ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con eso Víctor muchas gracias por la respuesta a esa pregunta ahora una más que creo que también la respondió mientras hacía la sesión pero si podía repetirlo es primero ¿de dónde sacar ideas de qué tema para hacer una carta al editor y segundo ¿cuántos autores se recomiendan para una carta al editor como máximo? sí eso me olvidé de mencionar el número de autores ahora las instrucciones lo dicen a veces ¿no? Brulance creo que dice máximo de tres autores dos autores entonces hay limitación nosotros también en la revista creo que tenemos no recuerdo un máximo de cuatro autores ¿no? entonces este revista las instrucciones pero claro eso es también uno como editor evalúa ¿no? si es una si es una opinión ¿no? no van a ser diez autores para sustentar una opinión probablemente sea uno o dos como máximo para hacer una carta que va a presentar una opinión o si son datos muy pequeños que probablemente se han recolectado de una noche nada más no van a ser cinco autores probablemente ese trabajo lo han mandado solo a una o dos personas como máximo para hacer ese levantamiento de información y sistematizarla y publicarla ¿no? entonces obviamente las cartas del editor son comunicaciones muy pequeñas con datos muy precisos limitados pequeños ¿no? entonces este máximo cuatro autores es suficiente ¿no? pero tienen que ser justificar su presencia ¿no? entonces tienen que realmente los autores estar ahí porque han hecho una contribución importante a a la opinión a la a la recolección de los datos ¿no? entonces yo creo que ¿no? de uno hasta máximo cuatro autores depende de que lo que se quiera publicar es suficiente ¿no? la anterior pregunta era ah las ideas lo mejor lo mejor es si es que quieres primero tienes interés en publicar nunca has publicado quieres publicar algo ya no tienes no estás participando en un equipo de investigación ahora o estás participando probablemente en un grupo de investigación pero ves que se están demorando en recolectar los datos en escribir porque hacer una investigación toma tiempo ¿no? o sea no es que se realicen un mes o se pueden dar seis meses ¿no? más tiempo pero quieres publicar pero aquí lo importante es que tengas algo que compartir ¿no? una idea un mensaje algo que te interese ¿no? entonces a partir de ese tema que te interesa ya ustedes van a probablemente a encontrar por ahí datos o una opinión que quieran dar a compartir a través de una revista científica ¿no? entonces va a depender mucho del interés propio ¿no? entonces sobre qué tema te interesa más sigue investigando más sobre el mismo ¿no? leyendo artículos ¿no? revisando datos y por ahí vas a encontrar algo que es necesario compartir y probablemente encuentres los datos para sustentar esta opinión que vas a dar ese mensaje doctor muchas gracias como última pregunta de la caja de comentarios de pretest tenemos de que ¿cuántas referencias puede tener una carta el editor y el sistema de estas referencias o qué tipo de referencias se deberían usar? por lo general las revistas científicas este por lo general utilizan Vancouver pues ¿no? Vancouver y son de cinco máximo cinco referencias ¿no? un número máximo de cinco referencias si van a criticar un artículo publicado en el último número de una revista necesariamente tienen que citar ese artículo ¿no? pero son máximo cinco en formato Vancouver ¿no? a veces hay hasta tres tres referencias lo que sí no puede haber es que pero algunas revistas lo hacen es que no vayan referencias ¿no? yo he visto algunas revistas que no presentan referencias ¿no? Nature Science se pueden dar el lujo de hacer eso pero por lo general la mayoría de revistas la mayoría de revistas si te si te piden al menos una referencia ¿no? en los artículos ya doctor muchas gracias chicos si ustedes tendrían alguna duda más y no han llegado a ponerla en la caja de comentarios pueden escribirla directo al chat o llenar o levantar su manito para o rechonar para hacer la pregunta bueno doctor en vista de que ya no hay más dudas por parte de los asistentes una consulta de las cartas editor dan puntos para Renacid no no solo los originales nomás solo los artículos originales y si mal no recuerdo los astras que se presentan en congresos ¿no? que se indexan algunos astras o sea resúmenes que se presentan a congresos se publican ¿no? como se publican en las revistas y eso se indexa y eso si da puntos ¿no? pero por lo general son artículos los artículos originales que los que se indexan a los que dan puntos para Renacid donde si da puntos es para donde si da puntos es para hacer los rankings de producción científica de instituciones ¿no? o sea yo quiero saber cuál es la universidad que más publica entonces yo veo que una universidad está hay 10 universidades que más publican ¿no? entonces yo veo que una universidad tiene 50 publicaciones pero 40 son cartas al editor ¿no? entonces un poco es una estrategia que a veces algunas instituciones hacen para incrementar incluso también las personas ¿no? una estrategia que realizan es justamente motivar este tipo de publicaciones breves rápidas para incrementar también su producción científica ¿no? entonces algunas universidades hacen incluso ¿no? desde como parte de los cursos ¿no? que reciben en pregrado ¿no? la currícula ¿no? los motivan o más que motivan a veces se exigen a hacer este tipo de artículos ¿no? este tipo de publicaciones como cartas al editor porque saben que si alguna se logra publicar pues va a contribuir a incrementar la producción científica de la institución ¿no? entonces o sea cuando uno ve estos rankings así sea un artículo original o una carta al editor suma así sea una carta al editor suma puntos ¿no? para para luego hacer las comparaciones de producción científica entre instituciones ¿no? Muchas gracias doctor chicos ¿alguna otra pregunta que tenemos por favor? si la pueden ir dejando en el chat ¿no? bueno 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 entonces si no hay ninguna inquietud para mí va a ser un gusto este bueno ya como editor de la revista el INES estoy seguro que más adelante veré alguna de sus cartas ¿no? si la rechazamos no es nada a veces hay que aprender también a a veces algunas personas se sienten frustradas ¿no? pero no ya poco a poco uno va afrontando el rechazo ¿no? va y justamente va mejorando en ese proceso ¿no? entonces bueno yo de igual manera los animo a que si tienen una carta de editor que ustedes consideren que es importante publicar ¿no? también la revista de la facultad de medicina de la universidad de Ricardo Palma que también estoy ahí como editor pueden enviarlas ¿no? y le deseamos suerte después ¿no? para que puedan publicar sus artículos ¿no? sea en esta carta del editor o cualquier otra investigación que realicen muchas gracias doctor muchas gracias y ahora continuando con esto se le hace presentación de certificado agradeciéndole por su asistencia en calidad de ponente hacia la primera sesión la sesión inaugural del curso abriendo la puerta de la investigación del curso carta de editor organizado por SOSEMUR SOSEMI y SIEM UTSUR muchas gracias doctor espero que los chicos hayan disfrutado lo que es la sesión y hayan aprendido mucho sobre todo con las preguntas muchas gracias entonces me envías por favor ese PDF a mi correo gracias hasta pronto nos vemos gracias gracias chicos ahora con ustedes les hago presentación de lo que es el QR para que den el posttest de igual manera ya lo estoy enviando al chat de la sesión por favor van a tener hasta las 7 y 30 para poder llenar el posttest gracias y chicos antes que se retiren vamos a pedirles por favor si pudiesen prender sus camaritas y a su vez recuerden que la sesión está siendo grabada y ahorita se va a detener para que la puedan visualizar después se les va a enviar una carpeta de drive donde se van a encontrar todas las sesiones gracias 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 Gracias. Gracias.